Estoy realmente decepcionada con el tribunal por que hicieron mucho hincapié en la reinserción de Nehuen en sus 18 años, la reinserción en la sociedad, sus 18 años, y nadie pensó en la reinserción de mi hijo de 20 años cumplidos en diciembre también. El juez Trincheri dijo que quería prevalecer que las cárceles, por ejemplo, a últimas horas de la noche, era muy difícil vivir, que un chico de 18 años, era muy traumático, esa es la palabra que utilizo, las últimas horas y cuando se cerraba la puerta era re traumático. Yo le pregunto a este juez, ¿la vida de mi hijo no es traumática? ¿Usted tiene idea, realmente tiene idea lo que son las noches traumáticas de mi hijo? Entonces, ¿por qué la ley hace prevalecer los derechos del victimario y no de la víctima? Cuando yo dije un fallo ejemplificador, dije un fallo educador, va de la mano con un fallo justo. A la doctora Karina Álvarez le respondo que su fallo justo va de la mano, aunque ella dijo que no, porque la ley debe educar, porque las leyes están hechas para vivir en sociedad, y porque todos queremos que no nos maten, que no nos roben, que no nos asalten, pero si ellos siguen teniendo este tipo de fallos, van a seguir llenando la calle de criminales. Entonces, un fallo justo hubiese sido tres años y medio de una condena efectiva, por ejemplo, para que no salga en dos meses. Respecto a la audiencia que siguió después, obviamente hoy vencía la medida de coerción. Lo que se trató de seguir es el lineamiento de privación de la libertad del imputado. Entonces, como vencía, lo que se ofreció es realmente que él esté privado de su libertad, pero en la calle, en la casa, perdón. Así que, para mí no es ni justa ni injusta, es justa para Nehuen la condena. Yo no pedía tampoco de que a Nehuen le pase lo peor, ni que esté toda la vida encerrado. Mi hijo va a tardar más de dos años si es que se rehabilita, y siempre se lo menospreció. El caso de Lautaro nunca la ley lo amparó, todo lo contrario. La ley lo menospreció el daño terrible que tiene. En esta prisión domiciliaria vamos a terminar haciendo un gasto Estado. ¿Qué lo pagás vos como periodista, yo? Todos pagamos este fallo descabellado, donde lo único que hace es generar más gasto para seguir manteniendo victimarios. ¿Y con este panorama van a continuar las instancias legales? Por supuesto, sí. Nosotros quisiéramos, primero porque seguramente van a haber impugnaciones en el medio, desde lo jurídico, mucho no puedo hablar, porque para eso tengo un profesional que es el que se encarga de eso, pero desde miembro de esta sociedad y mamá de Lautaro me parece que la condena injusta para los jueces es injusta para Lautaro. Lautaro quedó con un trauma de por vida, y se lo menospreció todo el tiempo. Gracias. 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 Gracias.